Nuestro paracha para el día de hoy, quítese, dígalo en español, quítese. En hebreo, quítese, en español, quítese. Esa palabra no se les va a olvidar, o sea, en español sabemos cómo se escribe, en hebreo se escribe así, quítese, ¿verdad? En español, quítese. Muy bien. Y este paracha tiene que ver con algo muy interesante y es los tiempos, diga conmigo, los tiempos, los días, los meses, los años. Ustedes creo que aquí en la iglesia ya tenemos claro al respecto, espero que sí después de varios años, tenemos claridad que nuestro año, el año hebreo, no empieza en enero. Esto está claro para todos, ¿verdad? ¿Sí está bien? El año hebreo termina ahora en septiembre, empezamos el nuevo año, el nuevo calendario, ¿por qué? Porque la Biblia no fue escrita en el calendario gregoriano, ni en el calendario romano o grecorromano. ¿Usted sabe eso o quieren que comente un poquito sobre el tema? Hablo un poquito sobre el tema para que haya claridad. Bueno, entonces, mientras la hermana Pili hace una claridad allí con el internet, yo les voy a aclarar un poquito algo. Escuchen esto, los meses del año que nosotros conocemos hoy, enero, febrero, marzo, abril y demás, como los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no son los días ni el calendario en el cual estaba Jesús. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Entonces, Jesús decía, oh, hoy es sábado, mañana domingo voy a ir al cine, mañana domingo voy a descansar, solo hago mi sábado, ¿verdad? Pues resulta que usted se ha hecho alguna vez esa pregunta, ¿en qué días vivió Jesús? ¿El lunes, el martes, el miércoles? Y es interesante porque la Biblia no nos narra que Jesús haya vivido los días que conocemos hoy. Es más, antiguamente en Roma, en el Imperio Romano, solamente existían 10 meses, 10 meses calendarios. Y como el hombre ha tomado, obviamente, la ciencia a través de la historia para establecer los días, los días de 24 horas, los meses que conocemos hoy, todo esto se ha ido investigando a lo largo de la historia para llegar a una conclusión. Julio, el Imperador Romano Julio César, cuando tenían 10 meses, el emperador romano Julio César dijo, yo quiero que haya un mes que sea dedicado a mí, para que solamente a mí haya idolatría a mí, al emperador. Entonces, el calendario aumentó de 10 meses a 11, y apareció el mes de julio en memoria al emperador Julio César. Pero posteriormente hubo otro emperador en el Imperio Romano llamado Augusto César. Y Augusto César dijo, pues si Julio pidió un mes para él, yo también quiero un mes para mí. Y el emperador Augusto César se hizo un mes a nombre de él y es Augusto, o sea, Agosto. ¿Ven? Qué interesante. Entonces, cuando nosotros vamos al… Yo no sé cuántos de ustedes vieron el devocional con respecto a los días, los meses y los años. Si no lo vieron, yo les invito para que lo vean en… Vayan a su internet y lo puedan ver en casa. Cada uno de los meses que nosotros, repito, tenemos hoy, no son los meses de la época bíblica. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la Biblia fue escrita en el calendario lunar. Usted observe que los textos bíblicos dicen de tarde en tarde. No dice de mañana en mañana. La Biblia siempre que nos habla de momentos, nos dice de la tarde a la tarde. ¿Por qué? Porque en el calendario lunar los días se empiezan a contar a partir de la caída del sol, lo que se llama el ocaso. Cuando el sol baja, empieza el día, transcurre toda la noche hasta el día siguiente y cuando nuevamente cae el sol, se produce una jornada de 24 horas. Esto es mucho más interesante de lo que yo solo puedo mencionar aquí. ¿Por qué? Porque yo me pregunto si hoy la NASA, con la tecnología que tenemos hoy a través de los satélites, nos permiten medir la superficie de la Tierra, el radio, la dimensión de la Tierra, las distancias de los planetas. Hoy la tecnología nos permite incluso establecer a qué hora en punto llega el huracán y específicamente a qué ciudad va a golpear. Esto es extraordinario. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacían los astrónomos de las épocas anteriores y cómo ellos conocían tan perfectamente el recorrido de la luna y el recorrido del sol? Esto es interesantísimo. Usted sabe que la luna tiene siete recorridos durante el año, ¿verdad? Siete recorridos y esos recorridos fueron los que dieron ocasión a los horarios de las semanas, de los meses y de los años. Ahora, son diferentes los calendarios romanos, los meses que nosotros conocemos, doce meses y son diferentes los días que nosotros conocemos, los lunes, martes, miércoles, con respecto a la Biblia. El día lunes fue tomado en memoria, digamos, a la luna, de ahí viene el día lunes. El día martes fue tomado en homenaje a Marte, eran los dioses, al dios a Marte, el planeta Marte, a Marte, el dios de la guerra. El día miércoles, el día jueves, por ejemplo, que es tan interesante, fue considerado a Mercurio, a Venus. Pero hay algo interesante. El día sábado es el único día de todos los días de la semana que no fue tomado respecto de un dios, aunque en principio fue con respecto a Saturno, al dios Saturno. Pero cuando vino el calendario gregoriano con el Papa Gregorio, eso es reciente, el calendario gregoriano, ellos dijeron, no, vamos a tomar el sábado del hebreo, que es Shabbat. Y de allí nació el Shabbat que nosotros conocemos hoy, o el sábado. Es decir, el sábado que nosotros conocemos hoy, repito, no fue tomado del Saturno antiguo, sino fue tomado del Shabbat hebreo y del Shabbat viene la palabra sábado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos nosotros decimos Shabbat, sábado, pero en un tiempo no era Shabbat, en un tiempo era Saturno, según el calendario. Es interesante notar que todas las culturas en el mundo han tenido calendarios. Los hermanos de México, ustedes conocerán muy bien que México tenía el calendario, el calendario azteca, y hasta el día de hoy el calendario azteca sigue siendo un calendario impresionantemente extraordinario, que muchos científicos todavía estudian el calendario azteca, porque allí hay escritos un sinnúmero de profecías que están por cumplirse. Sin embargo, en el calendario azteca estaba pronosticado el fin del mundo, en el año 2000, como en muchos calendarios, y ustedes saben que ese cumplimiento o esa fecha no se dio. Pero esos calendarios son importantes. Hay otro calendario muy importante en el mundo, perdón, que es el calendario chino. Los chinos tienen un calendario impresionantemente puntual y extraordinario. ¿A qué viene toda esta historia? Viene a lo siguiente, hermanos. Hemos dado comienzo ahora mismo, en el primer día, hoy estamos a tres, hace tres días, hemos dado comienzo al mes de Elul, el mes de Elul. Entonces, en el calendario lunar o en el calendario hebreo, entramos al mes de Elul. Pero es interesante porque venimos de pasar el mes de Ap, y usted dirá, Ap, pues a mí qué me interesa. Pues interesa mucho porque Ap, con B pequeña, Ap, significa mes de tormentas. Ap significa mes de problemas. Ap significa mes de caos. Y con esto quiero decir, si acabamos de pasar el mes de Ap, y usted ha pasado por tormentas, por crisis, por angustias, por dificultades, por adversidades, que usted dice, uy, pero es que este mes, es que este mes ha sido terrible, este mes no me alcanzó, este mes no llegué, este mes la situación, la renta, todo es un caos. Usted está pasando por un mes de tormenta, que es el mes de Ap. Pero cuando llegamos al mes de Elul, dígalo conmigo, el mes de Elul, en el mes de Elul, algo grande y maravilloso va a pasar en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esta historia? Brevemente, de los meses en el calendario romano, de los días en el calendario romano y de los días en el calendario hebreo. Bíblico, ¿por qué? Porque es muy importante que usted conozca en qué mes vive. Es muy importante que usted conozca por qué la Biblia nos menciona el mes de Nisán, por qué la Biblia nos dejó Levítico 23 y nos menciona las siete fiestas solemnes que se llevaban a cabo de acuerdo a los siguientes meses. Por lo tanto, cuando los astrónomos antiguos organizaron el calendario que tenemos hoy, ellos tomaron como fundamento las citas bíblicas para hacer coincidir la Pascua, para hacer coincidir el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, para hacer coincidir el Pentecostés. Todo fue tomado con base a la Biblia y de acuerdo a ello se organizó el calendario. Esto es una historia impresionantemente interesante. Sigan, por favor, avancemos en el texto, muchachos. Dice la palabra, bienvenidos a Elul. Hoy vamos a indagar el significado del mes de Elul y usted va a estar contento de haber venido a esta reunión. Dígale a una persona que tenga al lado, bienvenido a esta reunión. Estoy contento de que estés aquí. Sí, pero mira, el Pastor Sebastián nos dice, por favor, salúdense. Y ustedes se saludan, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bienvenido, me alegra verte. Hace muchos días no nos hablábamos, qué bueno verte. Pero por favor, por un momento, toque a la persona que tenga al lado, tómele de su mano y dígale, bienvenido hoy a esta reunión. Porque hoy Dios va a hacer algo extraordinariamente importante. Si vienes de pasar un tiempo en tu vida de muchas adversidades, contrariedades en tu salud, en tu economía, en tu matrimonio, con tus hijos, en cualquiera día de tu vida, este comienzo de mes de Elul es la mejor respuesta que tú estabas esperando. Así es que, hermano Pedrito, bienvenido hoy, porque usted llegó a recibir una bendición del mes de Elul. Y creo que aquí hay alguien que necesita, diga conmigo, yo necesito esa bendición en este día. Así es que, amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Porque así como lo hicimos en la adoración y en la alabanza, yo no puedo volver atrás, Señor. Yo quiero seguirte fiel y absolutamente en obediencia, Señor. Aún en medio de las pruebas y las adversidades, hemos llegado a momentos en que decimos, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? ¿De qué me sirve conocer de la palabra? ¿De qué me sirve adorar al Señor si vivo golpe y golpe y problema y problema? Es porque algo tal vez, Señor, no estamos haciendo bien. Pero hoy vamos a identificar la importancia de los días y de los meses. Porque este es un mes que tú preparaste especialmente, porque tú estás en el camino con nosotros y tú estás presente para que haya un cambio radical en nuestras vidas. Amén. El mes de Elul es la preparación para una fiesta llamada Yom Kippur. ¿Qué traduce Yom Kippur? Dígalo. ¿Qué significa Yom Kippur? El tiempo del perdón. Yom Kippur significa el tiempo del perdón. Esta semana en uno de los programas de radio que estamos realizando al mediodía con Universidad de la Familia, hablamos de la importancia de perdonar. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos enseña el Señor y las enseñanzas del Yeshua, ¿cuáles son? Dice, Señor, enséñanos a orar, le dicen los discípulos. Y Él dice, hay una oración que es la oración modelo sobre la cual ustedes deben trabajar. Y dice, Padre nuestro, y usted conoce la oración, dice, enséñanos a perdonar. Y luego dice, pero hay algo interesante en esta oración porque dice, enséñanos a perdonar así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo les pregunto, ¿tú sí perdonas? ¿Tú sí perdonas? ¿Sabes? Antiguamente en la religión nos decían, después de confesar, ir al confesorio, nos decían, cinco Avemarías, diez Padres Nuestros. Y ese era el pago de los pecados. Y uno repeticía al Padre Nuestro, enséñame a perdonar así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces la pregunta es, ¿tú sí perdonas? Un día me crucé con una persona hace muchos años en el camino. Y me dijo, Pastor, a mí me encanta el ministerio de ustedes, me encanta el ministerio de la familia. Yo quisiera congregarme con ustedes, pero no lo hago porque la verdad, hay una persona ahí que yo no soporto, yo no puedo ver ni en pintura. Algún día cuando esa persona no esté, avíseme y yo quiero congregarme allí. Y estoy hablando de unas personas en Cristo. Entonces compartíamos esta semana en el programa de radio, ¿tienes faltas de perdón en tu corazón? Y si nos examinamos cada uno de nosotros, muy seguramente todos nosotros tenemos faltas de perdón. Necesitamos aprender a perdonar. Señor, dígalo conmigo, Señor, enséñame a perdonar. Es tan difícil realmente perdonar. Tenemos faltas de perdón aún desde niños. No perdono a mi papá, no perdono a mi mamá, no perdono a mi hermana, porque a mi hermano, porque un día me acuerdo que me estaban sirviendo la sopa y se tomó la sopa y no me quedé sin sopa y yo no perdono a mi hermano que se tomó mi sopa. Y todavía cosas como esas todavía hoy están en el corazón de muchas personas. No perdono a papá porque nunca me dio la oportunidad de estudiar, no perdono a mi papá porque nunca me dio la oportunidad de hacer un trabajo, no perdono a mamá por esto, no perdono, no perdono. Entonces, en este mes de Elul, el 21 de agosto que ya pasamos, sucedió algo extraordinario en el cosmos, en el universo. ¿Y qué fue? El famoso eclipse, un eclipse que tiene una importancia radical en la historia de la humanidad. Entonces, muchas personas dijeron, bueno, pasó el eclipse y no pasó nada. ¿Sí? Tanto misterio con el eclipse, tanto misterio con ese eclipse y que el eclipse y que el eclipse y pasó el eclipse y nosotros estábamos ahí, filmamos y pasó el eclipse y aquí estamos, todo está igual. ¿Sí? A los pocos días que eso se dio, un huracán azotó y se produjo la tragedia más grande en la historia de los Estados Unidos, la zona de allá de Houston, Texas, toda esa área y todo lo que viene aún por estar. Está en este mismo momento, aquí donde estamos, recorriendo en este momento, en una trayectoria hacia la Tierra, uno de los asteroides más grandes que pudiese llegar a impactar la Tierra y eso significaría desaparecerla en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que está sucediendo está escrito y cuando hablamos del mes de agosto, el 21 de agosto y se produjo toda esta catástrofe del eclipse o todo este fenómeno de la historia, a partir del 21 de agosto vamos a contar 40 días, diga conmigo 40 días, eso significa hasta el 30 de septiembre en el cual estaremos celebrando la fiesta, o no me gusta la palabra fiesta, más estaremos celebrando la reunión de Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Dígalo conmigo, el tiempo del perdón. Así es que, por favor, tienes 40 días de prepararte. ¿A quién debes perdonar? ¿A quién nunca has perdonado? ¿Por qué tienes faltas de perdón desde tu infancia, con tu esposo o con alguien a tu alrededor? El significado entonces del mes de Ab, que fue el mes que acabamos de terminar, en el calendario bíblico es el mes en el que todavía vivíamos momentos de crisis, en el que vivíamos momentos de escasez, en el que vivíamos tormentas, pero si ya lograste pasar este mes y lo pasaste en vida y lo pasaste con menos dificultad, pues gloria a Dios porque entonces llegamos a un mes de conquista. Por eso es que este mes de Ab parece ser lo que llamamos el ojo de la aguja, es decir, es un tiempo de muchas angustias. Nadie puede disfrutar el proceso de Ab si usted en adelante tiene que seguir en el camino estrecho. Usted sabe, la palabra nos da la opción de dos caminos, un camino ancho en el que tenemos muchas comodidades y posibilidades y un camino estrecho que parece que nada funciona, que parece que nada sale bien. Pero el Señor dice, si tú estás caminando en el mes de Ab y estás pasando por pruebas, como lo enseñaba ahora el hermano Sebastián en su práctica, decía, estoy a la mitad del camino, he pasado muchas pruebas y adversidades, pero no es tiempo de regresar, es tiempo de seguir a la meta, porque dígalo conmigo, llegados a la meta, recibiremos la corona de victoria, diga conmigo, encontraremos la victoria. Así es que en este mes estamos celebrando, dígalo conmigo, quítese. ¿Y qué significa quítese? Significa el Rey está en nuestro campo. Dígalo conmigo, el Rey está en nuestro campo. Mire, por favor, yo quiero que usted lo diga entendiendo lo que está diciendo. El Rey está en mi campo. Mire, hermano, cuando es algo así como cuando decimos, el Señor está pasando por tu ciudad, el Señor está pasando por tu casa, el Señor está pasando por tu puerta, yo estoy aquí a la puerta y llamo, y les digo, acabamos de pasar el mes de Ab, has pasado terribles circunstancias, pruebas, enfermedad, calamidad, angustia, temor, estás pasando por ese momento, déjenme decirle, quítese, quítese, porque aquí estoy yo, el Rey de Reyes, que vengo a traer la recompensa y la bendición a todos aquellos que se han sostenido en fidelidad y en obediencia al Señor. Entonces, quítese, es decir, en alemán es, no estorbe, no estorbe, porque el Señor viene a hacer la obra, amén. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Dígalo conmigo, es el llamado, es el mes del arrepentimiento. ¿Qué significa el mes del arrepentimiento? ¿Hay alguien aquí que necesita arrepentirse? Dígalo conmigo, ese soy yo. Todos nosotros tenemos algo en común, todos necesitamos entrar a un tiempo de techuvá, de arrepentimiento. Ya la palabra techuvá aquí todos la conocemos, dígalo conmigo, arrepentimiento. Padre, yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Dígalo conmigo, arrepentimiento no es remordimiento. ¿Están conmigo? Es que tengo un remordimiento en mi corazón, porque es que yo sé que lo que hice, ay Dios mío, Señor, es que esto que yo hice, no, yo sé que yo no debía hacerlo, Señor, pero, ay, tengo un remordimiento. No sirve, no sirve, no sirve. Debe ser un tiempo de verdadero, legítimo y auténtico, ¿qué? Arrepentimiento. Así es que el mes del arrepentimiento o el mes de la misericordia es el mes del perdón. Vienen dos meses anteriores, que es el mes Tamuz y el mes Ab, los meses donde tuvieron lugar grandes circunstancias y dos modelos bíblicos nos hablan de esto. En los mes de Tamuz y en el mes de Ab, los dos grandes pecados cometidos por Israel, ¿cuáles fueron? Número uno, el becerro de oro. Y número dos, los espías que fueron a buscar una promesa, una tierra prometida y regresaron con un informe totalmente negativo o adverso de lo que se podía hacer. Esto pone en mi corazón pensar algo, hermanos, y es como todos hemos venido a esta nación. ¿Hemos venido a esta nación por interés personal, por motivación personal, o hemos venido a esta nación por un propósito de Dios? Creo que todos en principio tal vez vinimos con un interés personal, los dólares. Cuando llegamos a esta nación y encontramos que no habían los dólares que tanto se nos anunció, sino nos encontramos con tantos dolores que nunca nadie nos dijo, entonces nos dimos cuenta que aquí hay un precio que pagar. Y ese precio que tenemos que pagar aquí, solo lo podemos pagar si estamos en un legítimo arrepentimiento y conexión con el Padre. Por lo tanto, si muchos de ustedes vinieron de su nación sin conocer del Señor y llegaron a esta nación y hoy conocen del Señor, entonces su proceso ha sido tan extraordinario, porque ahora el Señor le dice, quítese, porque yo estoy con ustedes y todo lo que ustedes hagan les saldrá bien, siempre y cuando entremos en esa conexión. Por lo tanto, yo me pregunto y escucho esto, hermanos. Hace unos recientes días, estamos en ese tema apenas esta semana, ha habido una gran polémica en los medios, en la política de este país, que los jóvenes DACA van a perder, van a retirar el proceso DACA y esto y lo otro, y ustedes escuchan las noticias y empiezan los periódicos, los periodistas y los noticieros a hablar cualquier cantidad de cosas absurdas. Entre ellos, el canal Fox, por hacer la primicia y ganar rating, anunció textualmente que el presidente Trump había derogado completamente el programa DACA, lo anunció antes de que se hiciera cualquier conferencia de prensa. Al día siguiente, el presidente de la compañía Fox tuvo que presentarse públicamente ante la audición del mundo entero a pedir perdón por haber dado una noticia falsa. Estamos en una circunstancia en la que los medios de comunicación informan cosas absurdas, porque los tiempos no son los tiempos de Dios. Dígalo conmigo, lo que vaya a suceder, todo está en manos de Dios. No está en manos de los políticos, ni de los gobiernos, ni de las noticias mediocres que tenemos canales de televisión hispanos. Es lamentable escuchar las noticias hispanas tratando mal al gobierno, tratando mal al presidente, tratando mal a esta nación. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen en esta nación? Ahora la pregunta es, ¿has tú en algún momento abierto tus labios para hablar mal de esta nación? Piénselo por un momento, por favor no me conteste, pero ¿cuántos de ustedes se han levantado un día diciendo, este presidente, maldito presidente, maldito gobierno, maldito país, maldito esto, maldito la haya rees, maldito esto, ¿alguna vez lo han soltado? Puede ser que no hayan utilizado la palabra maldito, pero si de su boca ha salido una palabra contra esta tierra, contra esta nación, contra este gobierno, ten cuidado, porque estás acarreando maldición contra tu vida. No se te olvide que muchos de tus hijos nacieron en esta tierra, y en esta tierra hay una tierra de promesa, y hay una tierra de bendición. Está conmigo. Por lo tanto, el mes de Elul es un mes de arrepentimiento, es un mes de decirle, Señor, gracias por habernos traído hasta esta nación, gracias por permitirnos estar en esta tierra, permítenos sujetarnos a las leyes y al gobierno, y permite que mis labios estén cerrados antes de que yo pronuncie algo en contra de este país. Porque si te sientes incómodo, molesto o afectado con lo que está pasando en este país, entonces mi amado hermano, posiblemente usted esté en el lugar equivocado. Posiblemente esté en el lugar equivocado. Y si usted mira los gobiernos de sus países, se darán cuenta que están mil veces peor que este. Entonces no sé dónde tú vas a quedar, porque si no te amañas allá con el gobierno de allá, ni te amañas acá con el gobierno de acá, entonces sólo te queda uno, y espero que con ese te amayes, se llama la eternidad. Y a ese es el gobierno al que tenemos que llegar, dígalo conmigo, en obediencia. Por lo tanto, este mes de Elul significa, dígalo conmigo, cambio. Por favor, dígalo conmigo, cambio. Dígaselo a su corazón, dígale, Señor, prepara mi corazón para que en este mes de Elul yo tenga un cambio, un cambio, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado con cargas, dificultades, adversidades, con cargas pesadas, y el Señor te está diciendo, quítese, entrégame tus cargas, yo quiero llevar tus cargas. Y nosotros decimos, no, Señor, pero es que yo, yo sin las cargas ya no me siento bien, yo sin mis cargas no puedo. Y el Señor te está diciendo, quiero aliviar tus cargas. Por lo tanto, es necesario que dispongamos nuestro corazón, nuestro pensamiento, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, y este es un tiempo de cambio, dígalo nuevamente, tiempo de techuvá. techuvá, es decir, es un tiempo de permitir que el Señor trabaje en nuestros corazones. En hebreo, la palabra elul forma un acróstico, muy interesante, y está en el libro de Cantar de los Cantares. Por favor, dice la palabra en Cantares, capítulo 6, verso 3. Usted conoce perfectamente este texto, está en su pantalla, si quiere, léalo conmigo. Dice, yo soy de mi amado, en arrepentimiento, y deseo consumado de retornar a la raíz de mi alma, en Dios, y mi amado es mío. Dígalo conmigo, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cantar de los Cantares 6, 3. Y esta es una forma como la palabra nos está diciendo que en el mes de lul es un mes para tener una comunión personal, única y directa con Dios. Dígalo conmigo, este es el mes de todo el año en el que voy a estar íntimamente, como nunca, conectado con mi Padre. Esto significa, mis amados, que si estás haciendo tu devocional, gloria a Dios, pero si no lo estás haciendo, es tiempo de retomarlo. Esto significa que si estás haciendo tu estudio bíblico personal, gloria a Dios, pero si no lo estás haciendo, es tiempo de que durante este mes tengamos una entrega total, es decir, fuera internet, fuera televisión, fuera todo lo que te quita tiempo con Dios, y en este mes vamos a decirle, Señor, en este mes de lul, todo mi tiempo es para ti. Todo mi tiempo, toda mi vida, todo mi corazón en este momento está entregado para ti, porque durante este mes, en este mes de arrepentimiento, yo quiero ver la gloria tuya completamente a mi favor. Amén. En el mes de lul, dígalo conmigo, el mes de lul es un oasis. ¿Usted sabe qué es un oasis? ¿Qué es un oasis? ¡Bravo! Tremendo. Amén. Mira cómo lo tenemos en la mente, porque yo recuerdo, a mí me hicieron la pregunta hace un tiempo en Charlotte, alguien me preguntó, ¿qué es oasis? Y yo recuerdo que era la única librería cristiana que había en la ciudad. Oasis, librería cristiana. Entonces, ¿qué es oasis? ¿Has visto alguna vez un oasis? La verdad, yo no lo he visto nunca, ¿verdad? Físicamente, pero todos tenemos el concepto. La hermana Pili colocó esta semana, ayer creo, en el internet, en su internet, colocó un acertijo. ¿Recuerdan los que lo leyeron? Que de qué color ves el oso. Y habían dos, uno amarillo y uno negro. ¿De qué color ves el oso si caminas tantos kilómetros al norte, tantos kilómetros al sur, tantos kilómetros al este y después te das cuenta que después de caminar y caminar llegas al mismo punto estando en el polo norte, ¿de qué color es el oso? Y pues uno contesta viendo las imágenes, o negro o amarillo, amarillo o negro, negro o amarillo y todos los hermanos pues yo lo veo amarillo, no que yo lo veo negro y la conclusión de todo el ejercicio ¿cuál era el acertijo? Que el oso es blanco y todos preguntaron pero blanco pastora, pero ¿cómo puede ser blanco? ¿Cómo es blanco si está negro o el amarillo? La respuesta es sencilla, en el polo norte los osos son blancos, no hay osos ni amarillos, ni azules, ni verdes, en ninguna parte son blancos, en el polo norte los osos son blancos, pero ¿por qué nos dejamos llevar nosotros? Por la imagen, por lo que vemos, por lo tanto un oasis, en la imagen que nosotros tenemos de un oasis, lo que nos muestra es que en medio del desierto, de las arenas, en el Sahara, o en algún lugar desértico, es decir, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de los, de las puertas completamente cerradas, el Señor dice, soy un oasis, en el que dice la hermana, hay una fuente de agua, y esa fuente de agua, es insaciable, esa fuente de agua, es una fuente de vida, esa es una fuente de esperanza, esa es una fuente, que yo tengo preparada, para ti, dígalo conmigo, el mes del Ur, es mi oasis, el Ur es conocido, como el mes, del favor de Dios, dile a tu vecino, estoy listo, para recibir, el favor de Dios, ahora, miren esto, tan interesante, será que si hay personas, será que si hay personas, preparadas, para recibir, el favor de Dios, porque, cuando Dios, va a intervenir, en nuestra vida, Dios cambia, todo lo que tenemos, a nuestro entorno, usted me está entendiendo, si Dios, hoy da una disposición, y te dice, deja todo lo que tienes, vete de esta tierra, y yo te voy a llevar, a una nación, donde fluye leche y miel, ¿estarías tú dispuesto, a dejarlo? Hazte la pregunta, y quiero que te lo contestes, de manera personal, hay un vecino, cerca de mi casa, hacía muchos días, no veía esto, colocó un sign, que dice, como, venta de las, venta de todo, por mover, por mudanza, perdón, ok, thank you, moving cell, se mueven, y yo por un momento, pensé, le dije a mi esposa, a ver, esta familia, se está moviendo, nosotros fuimos a llevarles alimentos, en una ocasión, son unas personas, de edad, mayor edad, de edad mayor, y lo vi, hace unos días, al señor por acá, y lo vi muy enfermo, con mucha dificultad, para caminar, y me dijo mi esposa, muy seguramente, se van a mudar, hacia un, a un, se llama un centro, de ancianos, a una casa de cuidado, colocan un letrero allí, se vende todo, y yo me pregunto, cuántas de las cosas, que ellos están vendiendo, les costará, desprenderse de ellas, a lo mejor, hay cosas, que tienen con ellos, 50, 70, 80 años, y les costará, desprenderse de ellas, la pregunta es, en este mes de Lul, es el tiempo, del favor de Dios, si amén, aleluya, alguien espera, el favor de Dios, amén, aleluya, yo espero, el favor de Dios, pero si en el favor, de Dios, el señor te llama, a desprenderte, de todo aquello, que te quita, el tiempo con Dios, la pregunta es, vuelvo al punto, estarás dispuesto, a desprenderte, de lo que te quita, el tiempo con Dios, y la respuesta es, muy seguramente, no estamos preparados, para el favor de Dios, evite comer, comidas, que le produzcan daño, a su organismo, a mí nadie, me tiene que decir, lo que yo como, o lo que yo no como, porque yo como, lo que a mí me parece, cuando a mí me parece, y como a mí me parece, es que a mí la pastora, que no me venga a decir, ¿qué debo comer? no, digo, bueno, para no decir el pastor, pero la Biblia, no, 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 eso es religión, a mí no me diga eso, a mí me gustan, mis chuletas, y me las seguiré comiendo, ¿estás preparado, para el favor de Dios? Empieza por comer, saludablemente, ¿quién lo dice? La Biblia lo dice, no, nosotros esperamos el favor de Dios, cuando vamos al médico, y el médico nos dice, usted no puede hacer esto, no puede comer esto, no puede comer esto, y no puede comer esto, entonces usted ahí obedece, no por el favor de Dios, sino porque el médico se lo dice, ¿usted me está entendiendo, a dónde quiero llegar? Nosotros vamos a los extremos, dejamos de consumir cosas, que sabemos que nos causan daño, no porque la palabra lo diga, sino porque definitivamente el médico me dijo, si sigues comiendo esto, estarás en una condición mala en tu salud, entonces quiero detenerme, perdónenme que me detengan en este punto, este es el mes del favor de Dios, pero en este mes del favor de Dios, el Señor nos va a pedir, que nos desconectemos, de todo aquello, que nos roba la bendición de Dios, y esto que nos roba la bendición de Dios, parte de un presupuesto, el amor por nuestro prójimo, el amor por nosotros mismos, el amor por nuestra iglesia, el amor por la palabra, y más aún, el aprender a perdonar a todos aquellos, que nos han ofendido, en el transcurrir de nuestros días, ¿alguien tiene algo que perdonar? Empecemos por hacer la lista, Proverbios capítulo 18 verso 10, dice la palabra, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado, a él correrá el justo, dígalo conmigo, yo corro a la presencia de mi Padre, porque este es el mes, el mes del favor de Dios, ¿saben? ustedes recuerdan en Génesis, cuando hablamos de la historia de Abraham, recuerden que Abraham no podía, junto con Sara, no podían dar herencia, no podían tener descendencia, no podían tener hijos, dice la palabra que Sara era una mujer estéril, dice la palabra que en el encinar de Manré, Abraham estaba allí sentado, yo siempre, este texto a mí me impresiona, estaba Abraham allí sentado, meditabundo, pensando, ¿qué podemos hacer? no voy a tener hijos, mi mujer es estéril, el Señor me prometió una descendencia, que sería tan grande como la arena del mar, como las estrellas del espacio, del cielo, y sin embargo mi esposa no puede tener hijos, pero dice la palabra, que Abraham levantó su mirada, ustedes recuerdan la historia, dice la palabra que levantó su mirada y vio al frente y al mirar al frente, ¿qué vio? dice que vio a unos hombres caminar en dirección hacia él, pero ¿qué hizo Abraham? Abraham, la palabra no dice que él se quedó sentado diciendo, ve y esos visitantes, ¿de dónde vendrán o a qué vienen? ellos no se quedaron, Abraham no se quedó a esperar, ¿qué le trae el nuevo mes? el nuevo mes de Lul, el favor de Dios, sino que inmediatamente Abraham se levantó y corrió inmediatamente al frente a recibirlos, porque él sabía que propiamente Dios venía con una bendición, porque el mes de Lul estaba llegando y porque la promesa y el favor de Dios venían allí, dígalo conmigo, tengo que correr a buscar mi bendición, tengo que correr a buscar mi bendición, no los noto muy convencidos la verdad, este mes de Lul es el mes del favor de Dios, en el mes de Lul tenemos al Rey de Reyes en mi casa, en mi campo, en medio de mi circunstancia, por lo tanto yo me levanto con bendición y corro a buscar la bendición que Dios tiene para mí, es que no tengo trabajo, y uno aquí esperando a ver si alguien me llama, pero nadie me llama, pero ya aplicaste, no pues todavía no, pero pues es que a dónde, y es que uno sin inglés, y uno con estos problemas, y Trump, pues el mes de Lul nunca va a llegar, si sigues pensando de esa manera, tienes que salir a buscar tu bendición, porque ya el Señor dijo, en este mes yo te voy a bendecir, de toda la prueba y de toda la crisis por la cual tú pasaste, en este mes te voy a recompensar, pero para recibir esa recompensa, necesito entrar a un tiempo, dígalo conmigo de obediencia, dígalo conmigo fuerte, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte, y a él correrá el justo, este es el mes para correr, a la poderosa bendición de Dios, es un mes cuando Dios está más cerca, es el mes como cuando los planetas, saben, esta semana hicimos una entrevista, esta semana hicimos una entrevista, a un pastor de Houston, Texas, el pastor Lick Gossi, es un hombre de Dios, grandemente usado por el Señor en su ministerio, ayudando a la gente, ustedes saben, quienes conocen o han vivido en Texas, algunos de ustedes conocen, o tienen familias allí, esos estados son prácticamente estados hispanos, de hecho esas tierras pertenecían a México, hasta hace poco tiempo, algún presidente en México muy inteligente, se le ocurrió vender un lotecito, y vendió todo, California y Texas, y todo eso se lo vendió, pero esa tierra, digan los hermanos de México que están aquí, digan, esa tierra es nuestra, ¿sabía usted eso verdad? Imagínense, el hermano Gossi nos decía, que apenas empezaron a descender las aguas, o sea que las aguas llegaron a los techos, o incluso taparon completamente a las casas, y la gente por seguridad, por resguardarse del huracán que hicieron, se escondieron en los áticos, en los sótanos, para protegerse, y cuando el agua vino, tapó completamente, inundó los sótanos, y hasta este momento, cuando las aguas están empezando a descender, se están empezando a encontrar los cuerpos, de cientos de personas muertas, en esos lugares, ¿sabía usted eso? No lo sabía, porque eso Univision no lo cuenta, Telemundo no lo cuenta, eso no lo cuenta nadie, eso solo cuenta Generación News, que gracias a Dios está ahí transmitiendo 24 horas, el pastor Godzi nos contaba, dice, yo estoy aquí, y cuando salimos a las calles, los olores son la cosa más asquerosa, que en mi vida he podido respirar, animales muertos, caballos, perros, gallinas, culebras, de todo en las calles flotando, pudrición, los alcantarillados se rebotaron, toda la pudrición está por todas partes, y yo le hago una pregunta al pastor, pastor, pero acaso, acaso, no se conocía la noticia con anterioridad, y los medios informaron, y la trayectoria, y las posibles llegadas, no se anunció, todo esto fue preventivo, si, todo eso se previno, pero es que la gente no quiere salir de sus casitas, imagínese que tal que me pierda mi televisor, y que tal que se me pierda la cocina, ¿está usted preparado para la bendición de Dios? Porque el Señor está enviando advertencias, el Señor está enviando llamados de atención, yo quiero bendecirte, es tiempo de salir, dice el Señor, y vienen todos los anuncios, y viene toda la prevención, y la gente no se va, y hoy los encuentran flotando, y yo me pregunto, ¿cuántos de esos que están flotando hoy, escucharon la alarma, que debían salir, y decidieron no salir, por aferrarse a lo que tienen? Usted me está entendiendo, es lamentable la situación, por eso cuando el Señor nos da una voz de alerta, entonces que lindo decir nosotros, este es el mes de LOL, el mes de la bendición, ay gloria a Dios, ese es el mío, si, pero hay que pagar un precio, entrar en un tiempo de techuvá, de arrepentimiento, y entrar a un tiempo de obediencia, como nunca antes, un tiempo de conexión, y de permanencia con el Padre, dígalo conmigo, tiempo de la luz divina, sobre mi casa, en Génesis capítulo 14, verso 17, el rey Melquisede, usted recuerda, dice, después de que Abraham, volvió de la derrota, de Kedrormeler, y de los reyes con él estaban, el rey Melquisede, rey de Salén, le trajo pan y vino, y bendijo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham Dios Altísimo, creador de los cielos, y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos, en tu mano, este es el tiempo, en el que nosotros podemos, en verdad reconocer, el favor, la gracia, la misericordia, de Dios, sobre nuestra vida, dígalo conmigo, porque su misericordia, es para siempre, ahora nosotros podemos mirar, otros modelos, como el de Josafat, o el de Melquiseded, y vemos que el ejemplo más grande, es cuando el rey de reyes, está en nuestro campo, y cuando sabemos que Dios, está presente en este mes, en el mes de Luli, nos llama a un tiempo de arrepentimiento, también nos llama, a un tiempo de bendición, porque lo que el Señor quiere, es que pasemos, dígalo conmigo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, ahora bien, que dice la palabra, una pregunta, que todos tenemos que hacer, durante este mes, como Dios quiere, que respondamos, cuando sabemos, que el rey, está en nuestro campo, como Dios quiere, que nosotros actuemos, como Dios quiere, que nosotros, vivamos este mes, un mes de arrepentimiento, un mes de techua, como lo vamos a hacer, la respuesta es esta, el quiere, dígalo conmigo, que corra a el, porque el rey, está aquí, Dios ha descendido, a nosotros, así que corremos hacia el, entregamos nuestro, nuestra carga, nuestro, nuestro dolor, nuestro temor, nuestra angustia, todo se lo podemos entregar a el, para que aliviemos, nuestro temor, aliviemos, aliviemos nuestra angustia, aliviemos nuestra carga, el dijo, yo soy, de mi amado, y mi amado, es mío, así es que este es un mes, para postrarnos, y entregarnos, completamente, en sus manos, amén, número dos, que es lo que te ha estado, preocupando, en estos días, que puedas realmente, confiar completamente, en Dios, mira, todas las preocupaciones, y ansiedades que sean, suéltalas completamente, al padre, yo, no sé realmente, cuáles son, hoy, las necesidades, de cada uno de ustedes, porque, ustedes saben, que el pastor, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, el pastor, tiene la responsabilidad, de conocer, sus ovejas, como dice, Juan 10, 11, yo soy el pastor, y, mi vida doy, por mis ovejas, mis ovejas, conocen, y oyen mi voz, pero escúchame esto, realmente, yo no conozco, sus necesidades, de pronto, un poco más de cerca, al hermano Luis y Ana, que están un poco más cerca, con nosotros, algunas cosas, con el hermano Miguel, verdad, pero, los demás no, porque, porque esto es una, esto es un camino doble, es decir, ustedes nos comparten, nosotros oramos, y sabemos, bueno, la pastora Pili, está más cerca, los que escriben, y comparten, y todo, pero yo no estoy muy conectado ahí, o sea, porque muchas veces, las hermanas, por ejemplo, mujeres, aquí, se conectan mucho, con la hermana Pili, nosotros abrimos un canal, de varones, verdad, ¿lo recuerdan? Varones con llamado, oiga, pero parece que no les timbra, por ningún lado, al menos Alfredo, creo que es el único, que escribe ahí, y dos o tres personas, uno de Texas, uno de Colombia, son los dos o tres únicos, que me enviaron un mensaje, saludan, pastor, buenos días, el pastor, ore por esto, estamos en esto, pero los varones de la iglesia, los varones con llamado, no están, entonces, yo tengo que estar preguntando, hermano Miguel, y cómo está todo, y cuéntame, y esto, hermano Luis, hermano Pedrito, cuéntame, yo no sé, hermano Pedro, cómo está todo, un día me dijo, pues no, me dijo al principio del año, estoy por irme, ya pastor, fue lo que me dijiste, verdad, y al otro, hace poquito me dijiste, no, pero ya no, pastor, ya no, ya no, 20 añitos más tal vez, ok, la gloria a Dios. No puedo conocer de sus necesidades, porque no tenemos la cercanía para conocer sus necesidades, las hermanas se comunican más con la pastora, le envían mensajes, pastor, ahora por esto, oremos por esto, oremos por esto, es mi responsabilidad orar por la iglesia, pero es mi responsabilidad preguntar, ¿cuál es tu temor hoy? Mi pregunta es esta iglesia, ¿cuál es tu temor hoy? ¿Cuál es tu dolor hoy? ¿Cuál es tu angustia hoy? ¿Cuál es tu crisis hoy? Porque cualquiera que sea, aunque yo no la conozco, mi Padre Celestial que está en el cielo, sí la conoce, cada una de ellas, y entonces hoy, lo que estamos haciendo en este mensaje de Lul, en este nuevo comienzo de día, de oportunidad, es decirle, Señor, Tú eres el único que conoce toda mi necesidad, toda mi angustia, todo mi temor, es difícil incluso que yo pueda expresar cuál es mi angustia, tal vez no lo podría expresar ni con mis propias palabras, pero hay una angustia dentro de mí muy profunda, que necesita de tu cuidado, que necesita de tu atención, esa angustia, y ese temor, es el que le vamos a presentar a nuestro Padre hoy, y decirle, Señor, Tú eres el único que conoce mi verdadero dolor, mi verdadera angustia, mi verdadero temor, dígalo conmigo, en este mes de arrepentimiento, necesito hacer un cambio en mi vida, porque yo soy de mi amado, y mi amado es conmigo, el libro de Lucas en el capítulo 13, y en el verso 3 dice, os digo, ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? ¿Saben? Hoy nos preocupamos tanto por campañas, por eventos, sí, por evangelizar, sí, por alcanzar almas, sí, por capacitarnos, sí, por prepararnos, sí, pero el Señor a lo primero que nos está llamando durante este mes de Lul, es a un verdadero, genuino, auténtico, arrepentimiento personal, con el Señor, así como tenemos un arrepentimiento congregacional, así como tenemos un arrepentimiento de familia, también necesitamos entrar a un arrepentimiento individual, personal con el Señor, ¿Qué dice la porción de Marcos capítulo 1 verso 15? Dice, arrepentíos y creed en él, creed en el evangelio, ¿Usted cree que Dios es el Dios de los imposibles? Porque muchas veces creemos que si no lo hago yo, ¿Quién lo hará? Si no lo hago yo, ¿Quién lo hará? Pero nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso, que es quien sí lo puede hacer absolutamente por mí, yo le decía en estos días a un familiar, decía, hijo, haz lo que puedas hacer por ti, no, pero tío, es que eso es imposible, es que haz lo que puedas hacer por ti, y lo difícil, lo que es imposible, déjaselo a Dios, que Él lo va a hacer por ti, hoy te doy esta palabra entonces a ti, haz lo que tienes que hacer, hazlo por ti, según tus propias fuerzas, hazlo por ti, pero lo que ya es imposible, lo que ya no tiene salida, lo que ya no tiene opción, hoy le vas a decir, Señor, entonces hoy te entrego a ti esto que es imposible, que humanamente me es incapaz, soy incapaz de avanzar en esto, pero hoy te lo entrego a ti, Señor, porque yo sé, no tengo la menor duda al respecto, estoy con absoluta certeza y seguridad en mi corazón, de que tú eres el Dios de los imposibles, dígalo conmigo, porque para Dios no hay nada imposible, y Lucas capítulo 25 verso 47 dice la palabra, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, el Señor nos está llamando hoy a ir a esas naciones y predicar una palabra de arrepentimiento, no tanto el remordimiento, hoy las iglesias se predica un evangelio emocional, un evangelio humanístico, un evangelio social, en el que a la gente se le dice un evangelio conformista, mira no te preocupes, yo respeto tu condición, yo respeto tu situación, si tú eres así, pues no puedo hacer nada al respecto, nosotros como iglesia respetamos todo, si el amor, el amor de Cristo, el amor por nuestro prójimo, pero el Señor nos llama al arrepentimiento, padres arrepiéntanse de todo aquello en lo que han ofendido y lastimado a sus hijos, esposos arrepiéntanse de todo aquello en la manera, la forma como tú has maltratado, herido u ofendido a tu esposa, esposas, hoy es su última oportunidad, arrepiéntanse por la manera como han afectado la vida de sus esposos varones, saben, se ha robado el sacerdocio de los varones, arrepiéntanse hermanos, dígan amén, díganme hermano, pero dígalo con convicción, me arrepiento de que mi esposo se haya robado, entonces, entonces, y las hermanas y las hermanas, dijo amén pastora, la apoyo pastora, claro, arrepiéntanse, arrepiéntanse, hijos, arrepiéntanse de haber ofendido o lastimado a sus padres, hijos, arrepiéntanse de la desobediencia a sus padres, hijos, arrepiéntanse chicos, de sentirse que son autosuficientes, y que sus padres no valen nada, arrepiéntanse hijos, porque nada más importante que el amor y el valor de nuestros padres, hoy es un tiempo de iglesia arrepentirnos hacia la ofensa a los pastores, pastores es tiempo de arrepentirnos hacia la ofensa hacia la iglesia, este es un tiempo de arrepentimiento en el que hoy le decimos a esta nación, a este gobierno, a las leyes de esta nación, nos arrepentimos, sino como personas en este país hemos ofendido a este gobierno, nos arrepentimos y como personas en este país hemos ofendido la nación entera, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo nos arrepentimos, si hemos ofendido, lastimado la palabra, y en este tiempo de arrepentimiento, Señor, nosotros sabemos que Tú eres hoy el presente en nuestro campo, y que cuando Tú estás en nuestro campo, Señor, hay una gran cosecha de bendición sobre nuestras vidas, Padre, yo te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por esta palabra, Señor, hoy sé, Señor, que Tú estás con nosotros, y si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Así es que en este mes de lul, en este mes de bendición, permítenos abrir nuestro corazón delante de Ti, en humillación, en humildad, en sinceridad, y decirte, Señor, me he equivocado tantas y tantas veces, he faltado a Tu nombre, he ofendido al Espíritu Santo, aún, Señor, he desobedecido a Tu palabra, he irrespetado aún mi propio hogar, mi casa, mi familia, mi hogar, mis hijos, he faltado en mi economía, he faltado en mi sacerdocio, he faltado en mi paternidad, Señor, tantas áreas de mi vida, en las que he podido lastimarte, Dios, pero hoy eres bienvenido a mi campo, Señor, eres bienvenido a mi casa, aquí yo estoy a la puerta y llamo, pasa, Señor, a mi casa, permíteme cenar contigo, y Tú, Señor, cenar con nosotros, porque sabemos que el tiempo de la bendición ha llegado, el tiempo de las puertas abiertas ha llegado, el tiempo de la cosecha ha llegado, y aunque hayamos sembrado en momento equivocado, hoy Tú nos llamas a la corrección, y nos llamas a la obediencia, en Tu palabra somos obedientes, y en Tu palabra somos bendecidos, poderoso Dios, yo te doy gracias por Iglesia Cristiana Integral Cherryville, Iglesia Cristiana Integral Asheville, gracias Señor, por lo que estás haciendo en la bendición de cada familia, de cada hogar, de todos aquellos que en arrepentimiento, y creyendo en Tu palabra, estamos viviendo el día a día, no en el afán del hombre, no en la necedad del hombre, sino en el poder de una palabra de esperanza, en el poder de una palabra viva, en Tu nombre amado Dios oramos, y solo a Ti confiamos, amén, amén, y amén, dígalo conmigo fuerte, mes de Elul, mes de bendición, mes de recuperar todo lo perdido, mes de obediencia, mes de sujeción, mes de la gracia y la misericordia de Dios.